Muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio Azul, en este momento ya nos encontramos en la clausura de lo que son los talleres productivos que se están desarrollando en la Casa de la Mujer en San Antonio. A la canasta familiar. Señoras y señores, vamos a conocer también, porque en los diferentes talleres han tenido ustedes el conocimiento para preparar alfajores, niditos de amor, tonas rellenas, empanadas de queso, empanadas temples, pastas chucs salados, pastas chucs dulces, estos panetones, variedad de bocaditos dulces y salados, enrollados, cachitos, todo esto es lo que han aprendido. Y para que nos cuente a ver esta experiencia, un testimonio, prácticamente vamos a invitar a Balbina Torres Quispe. Muy buenos días a todos los autoridades presentes y también les saluda a nuestras compañeras que han estado durante el tiempo del taller que hemos tenido en este Casa de la Mujer. En primer lugar, agradezco al Señor por tenernos acá todos juntos y por estar en este momento con nuestras autoridades al frente para poder seguir nuestros deseos que siempre hemos tenido. Bueno, señores, gracias por eso. Y también acá a nuestras autoridades, yo quisiera pedir que esta iniciativa que ellos han tenido, el proyecto que han elaborado, ya es casi un año que lo hemos estado esperando, nos consta a todos, y queremos que nos haya más mejoras. Anteriores autoridades se olvidaron de la Casa de la Mujer y nosotros estábamos esperando que alguien podría acordarse de nosotros. Llegó la gobernadora Gilia, una mujer que tiene muchos proyectos, tiene muchos deseos de apoyar a las mujeres. Es la única manera que nosotros podemos salir adelante, ya que nuestra economía en toda la familia siempre nos están haciendo una falta. Y nosotros podemos, a través de esto, poder empezarnos y poder apoyar a nuestros esposos, a nuestros hijos, que muchos estamos educando, y es por el cual en este momento nos encontramos. Y también acá a nuestra autoridad es pedirles que para el próximo año que nos equipe, porque en este momento nos hemos visto que nuestras maquinarias ya casi están muy antiguas y no funcionan bien. Queremos una mazadora, por cierto, para hacer nuestros panetones, queremos hacer, este, ¿cómo se llama?, un gorro, lo que sea, más grande, como para poder abastecer a más integrantes que están nos invitando, a nuestros autoridades que están invitando, y nosotros también pasar la voz que todas las mujeres que vengan a capacitarse, porque nos ponen buenos profesionales y ellos nos van a encaminar. Y también tienen proyectos, ellos nos van a dar una mano para poder nosotros seguir adelante, porque tiene un proyecto que nosotros podemos, de una vez que estemos bien preparados, para poder expender a los mismos trabajadores del gobierno regional. Entonces, esa esperanza tenemos, y otra cosa, no podría decir lo pedido que hemos hecho, espero que nos cumpla. Eso sería todo. Gracias por eso. Bien, pero esta iniciativa que muestra nuestra gobernadora de Canarias, una de las impulsadoras que participa en este taller productivo, de elaboración de dulces y panetones. Caballero, usted es testigo también de estas capacitaciones que se han brindado. Las personas de adulto mayor también van a poder generar, si es que se animan, sus propios ingresos para llevar, ¿no?, ingresos hacia vuestros hogares. Vamos a recibir también el testimonio de Arminda Mamani, a ver, para que nos pueda conocer, dar a conocer cómo se ha sentido en estos talleres. Muy buenos días. Muy buenos días, señoras autoridades, señores compañeras, señoras y periodistas, muy buenos días. Acá estoy un poco contenta, alegre, por lo que estamos esperando bastante, la Casa Mujer se abra, ¿no?, y para que nos capacite a hacer los pasteles, los panetones. Gracias a la gobernadora, Lilia, que empezó ya los talleres y nos ha puesto, pues, los profesores, los ensumos, todo eso nos ha dado ellas mismas, la gobernadora, todo, para seguir adelante, tanto para adulto mayor y para los descapacitados. Es que, hace un instante me decía, nos han traído profesores capacitados y guapos, como el profesor Oscar Luna, por ejemplo, por eso está nerviosa, ¿eh? Muy bien. Voy a dejar entonces ya, para que la profesora Glenda, en representación de nuestra gobernadora regional, Julia Gutiérrez, pueda realizar la clausura, y pueda hacer la invitación, porque no solamente es la clausura de estos talleres productivos, sino también una breve, pequeña degustación de que las manos que ustedes tienen son las mejores, de esas emprendedoras de Moquegua. Profesora Glenda, perdón, este, Katherine, para que pueda hacer la invitación también. Bueno, como ven, hemos podido rescatar lo poco que queda de la Casa de la Mujer, ¿no? Lo demás, la infraestructura está en condiciones anteprecarias, lógicamente que para poder, este, intervenir en estos dos talleres que han quedado, hemos tenido bastante cuidado y las opiniones favorables de los expertos que nos dicen si puede funcionar. Y estamos en busca de algo más, porque no nos vamos a quedar con una casa que está en ruinas, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las alternativas y desde la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Subgerencia de Inclusión Social, ya estamos buscando esas alternativas. Bueno, no queda más que dar por clausurado este taller que ustedes han tenido de estas semanas de preparación, de aprendizaje, de desarrollo de capacidades y habilidades que han adquirido y sabemos de que ya, desde mañana ustedes están ahí en el gobierno regional ofreciéndole a los trabajadores el producto que, este, han sacado de todo este tiempo de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Así que queda por clausurado el taller y, sí, y aplausos para ustedes. Bueno, vamos a hacer una fotito, por favor, aquí todos. Póngase su mandil, póngase su mandil, por favor. Muy bien. Bien, de esta manera es que ya se ha dado ya esta clausura. A ver, una fotito a todas las mujeres. Esta clausura de talleres productivos, elaboración de dulces navideños y paletones. Miren ustedes los dulces que ellos han elaborado. Que se han capacitado en estos talleres productivos que impulsa nuestra gobernadora regional de Boquegua, señorita Julia Gutiérrez, para las personas. Y ellos ya en este momento ya se están tomando la foto. Personas con discapacidad. Mujeres. La foto, respectiva. En vulnerabilidad. Y aquí están. Vamos a volver con más información. Todos saludamos. Nuestro adicto adelante. Nuestro adicto online. Adiós.